¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se internaron dentro de las grutas de un parque nacional allá en Tailandia. Hoy cumplen una semana desaparecidos. Ya llegaron rescatistas británicos, estadounidenses. Todos están sumando esfuerzos porque sabía que el tiempo, el tiempo es el peor enemigo. ¡Ay, Acapulquito lindo! Usted sabe que es un referente del turismo, no solamente nacional, eh, mundial. Vea usted. ¡Suscríbete al canal!